Mi novia, mi mujer, mi camina. El odio que nace de la injusticia. ¿Qué más quieres? Cariño de usted, padre. Pasión. La única, definitivamente, con muchísima pasión. ¿Qué más quieres? La única, definitivamente, con muchísima pasión. Es un proyecto, fue un proyecto maravilloso, donde el plasmar batallas en la pantalla, el hacer barcos, los piratas, la moda. El 1720 no se había tocado para nada en la empresa, entonces teníamos que crear todo, desde los peinados, el vestuario, la escenografía, los colores de la escenografía. Queríamos cambiarlos para que fuera diferente a lo que habíamos, pues, anteriormente hecho en las otras telenovelas de época. Y, pues, también nuestra gran ciudad que hicimos de San Fernando, maravillosa. Pero en este caso hicimos San Fernando, en Xochimilco. Hicimos otro lugar de piratas en Pachuca y otro en Acapulco, en Coyuca de Benítez. Y es un melodrama, es una novela muy, muy escrita, muy audaz y que tiene un contenido como no nos podríamos imaginar. Es un contenido fuerte, es un contenido de emociones, de amor, de intriga, de acción. Creo que es un melodrama impresionante y muy completo. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Algo, me parece espectacular en cuanto a, en cuanto a todo, en cuanto al libro, en cuanto a dirección, en cuanto a actuación, en cuanto a producción. Me parece que es algo, es un producto de una factura realmente maravillosa. Está muy bien pensada, todos los personajes están escritos de una manera muy, muy refinada, muy bien hecho. El lenguaje de todos los personajes es el adecuado, unas situaciones muy ricas. Está mostrando un México de hace 200 años, cuando las cosas eran distintas. Tiene los estándares más altos de calidad en cuanto a imagen, en cuanto a historia, una historia increíblemente contada. En cuanto a realización y producción, creo que es algo para sentirse orgulloso de haber tomado parte de una novela con este despliegue y esta producción. Es un producto que fue hecho con muchísimo esfuerzo, con muchísima dedicación. Y es un producto que está hecho no solamente para que la gente lo disfrute, sino para que la gente se sienta inteligente. Es una historia en donde la gente va a encontrar mecanismos para poder identificarse. Es un producto que tal vez fue criticado por ser un producto arriesgado, por ser algo nuevo, por ser, atreverse a ser una película para la televisión. Y yo creo que nos marcó a todos los que participamos en Pasión. Nuestras vidas es antes y después de Pasión. Bueno, pues Pasión no ha sido una telenovela realmente fácil porque nuestra materia prima, que es el libreto, que es nuestra base, ya desde ahí viene difícil la realización, difícil la interpretación, la dirección. Y bueno, aunado a las complicaciones que nosotros queremos, práctica, como dice Mónica Miguel, ¿verdad? Más lo que se acumula esta semana. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues grandes movimientos de cámaras, mucha gente en la locación, muchos vestuarios, grandes peinados. Y pues todo eso va como que complicando y complicando, pero se vuelve un reto maravilloso en el cual ya un simple cuadro, pues a nadie nos gusta. Entonces, queremos enriquecer y enriquecer de todas las formas. Y pues cuando no lo logramos del todo, vamos con los editores y decimos ahora les toca a ustedes. Y entonces ellos tienen que meter mano también porque estamos nosotros bordando. Estamos haciendo, yo creo que tru tru y punto de cruz para que esta telenovela pues tuviera ese detalle sobre el detalle y que ustedes, bueno, pues lo puedan disfrutar como lo han hecho hasta ahora. Y pues también agradecer el trabajo de toda la gente que está detrás, que definitivamente las maquillistas, los peinadores, los ambientadores, los escenógrafos, los camarógrafos, los técnicos en todos los sentidos, la gente de producción ha logrado que pues transminen la pantalla no nada más en lo bonito y en lo que estamos haciendo, sino también en nuestro trabajo y en nuestro esfuerzo para que sepan que estamos dando lo mejor de nosotros para que ustedes vean un producto de calidad, bien hecho y con toda la pasión de muchísima gente que estamos detrás de acá. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 9, 9, 10, 12, 10, 12, 16PC. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, lo vamos a ver de background, Ruki. Ahí, aguanté. ¿Cómo me consiente de ello? Se adelanta, y el otro se adelanta, y a fe. El caballo puede entrar, Toño, fuerte, córrele, ven, bien, bien, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Encontré este tirador ahí, no sé ni qué, ni para qué es imposible. ¡Cocan y cerrado! 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 a gente que yo pudiera decir que es la mejor, porque solo así se pueden concretar este tipo de escenas que ya verán, obviamente pues el mejor equipo de técnico, el mejor equipo de producción, el mejor equipo de locación, los mejores directores de escena, los mejores directores de cámaras y son experiencias, pues es como jugar, son experiencias verdaderamente agradables porque es algo que uno lo ve tan lejano, tan imposible de hacer por todos los requerimientos como son efectivamente los barcos, toda esta cantidad de gente, tenemos una persona que también es querida que es la que nos lleva todo lo de las armas, la que nos ayuda con todo lo que es el montaje de todas estas escenas entonces bueno, es muy gratificante, muy completo y muy demandante poder hacer esto. ¡Adelante Lázaro! ¡Adelante Lázaro! ¡Dale a Tilliano, dale! ¡Dale a Tilliano! Se graba, uno, dos, y se graba, córrela por favor No, definitivamente en esta novela hubo escenas que la gente, este, muy complicadas y que van pasando, van a quedar para anécdotas el resto de nuestras vidas, ¿no? En la escena donde me sacan el ojo yo tengo que agarrar primero una silla y darle el sillazo a la Tilliano, ¿no? Yo le decía a Fer, le digo, oye Fer, esta silla la veo como que ya era un palo de este grueso, ¿no? La silla, le digo, yo la veo como, este, como que no está bien cortada Hombre, no, está perfecto, tú pega, tú pega Bolas, tiene el primer sillazo Y pues como es en la vida real, no tienen por qué volar las sillas, este, así No, no, le pegué en la espalda Y yo todavía me quedé como en las caricaturas La silla completa, Fernando así como Como es el héroe, pues no, no pudo llorar Tres veces, tres veces, hasta la cuarta se volvió la silla como se ve en la escena de, 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 de la, de la ¡Me vencía! ¡Me vencía! ¡Me vencía! Una razón es que la gente, de la gente no, que no sabe Otro detalle, por ejemplo, mi espada pesaba como 2 kilos O sea, dos kilos se dicen, suenan poquitos, pero cárgalas así y tira el espadazo. Una toma, dos tomas, tres tomas. La cuarta toma ya la espada te pesa 800. Me encanta porque los actores de repente, no, no, hombre, yo ya fui al caballo, ya fui, no, tienes que seguir yendo. Y ahorita uno que otro dijo, oye, sí, sí, creo que sí tengo que ir más a las clases porque está muy pesada la espada. Mira, fue un trabajo que a mí me apasionó porque se requirió de una gran fuerza interiores. Un producto que requirió de mucho esfuerzo mental, de mucho esfuerzo emotivo, de mucho esfuerzo físico porque eran unas jornadas tremendas. El día de hoy empezamos a laborar desde las cinco y media de la mañana. Estos viajes a Cartagena, los calores tremendos que sufrimos en Campeche. Dios mío, Dios mío, ya no puedo con este calor. Los fríos extremos que sufrimos en Juchitepec, la tierra, el polvo, los mosquitos, las desveladas, requirió de un esfuerzo fuerte, pero al mismo tiempo creo que estas experiencias no se tienen continuamente. Cartagena Estrada tiene un ritmo muy especial de trabajo. Es una productora fuerte que hace que salga lo mejor de ti, que está ahí al pie revisando desde la pestaña hasta el encaje del vestido, el peinado. Es una productora que siempre está en todo. Si no, en esa época las mujeres no se maquillaban, entonces sí es un gran reto porque hay que dejarlas bonitas, pero naturales. Bueno, pues pasión está casi el 80% de la telenovela realizada en locaciones porque visualmente te ayuda muchísimo y además te llega mucho a la realidad. Estamos en Haciendas, estamos en Acapulco, estamos en Colombia. También hicimos muchas cosas en Campeche, una ciudad maravillosa. Se parecen mucho a Campeche y Colombia. Bueno, con la diferencia de su gente simplemente, pero son lugares hermosísimos. Conseguimos barcos, barcos en Colombia, también en Campeche. Creo que no pudieron haber escogido un mejor lugar que Campeche. Campeche, la ciudad de San Francisco de Campeche, tiene una tradición pirática de más de 150 años de ataques. Entonces, fue la ciudad más atacada de todo el Caribe, más que Puerto Rico, más que Panamá, que La Habana. El último ataque de Lorencillo en 1685 hizo que se construyera una enorme muralla con ocho baluartas. Entonces, tienen las locaciones idóneas. Tenemos un hermoso barco pirata que normalmente da servicios turísticos. Y bueno, estamos encantados de que la producción de la señora Carla Estrada y todo su elenco, con Fernando, con Lunda, con Susana González y demás, estén aquí, como invitados aquí del gobierno del Estado. Maravilloso. Pasión ya es otro intento. Ya ves batallas de barcos, ya ves asaltos a las carretas. De verdad, yo el día que vi el asalto a la carreta donde me cortan la pierna, yo estaba así, me decía mi esposa, ¿no?, que estábamos los dos viendo, me dice, es que a esta nos pones a hablar en inglés y le pones letrerito y estás viendo una serie inglesa o una serie, ¿cómo se llama?, americana. No, 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 no. La telenovela, y tú lo ves ahora que se van a cumplir los 50 años, pues es un género que gusta y sobre todo a tantas amas de casa, porque la televisión es masiva. Se mete tu casa y lo que pretendemos, haciendo este tipo de novelas, con toda esta envergadura que se necesita, es que cada día haya más público y que cada día estemos apoyados público en los que estamos acá atrás para que siga habiendo mucha producción. Creo que Pasión es un punto muy importante para los 50 años que está celebrando Televisa de hacer telenovelas. No podría decir nada más que es una obra impecable. Bueno, una parte es la caracterización que hacen las chicas de peluquería, que es maravillosa, y otra parte es la que hacemos nosotros, que son el asunto de cicatrices o de ponerlos más, como si hubieran estado en un barco durante mucho tiempo, entonces hacerles la piel de esa forma, ¿no?, como se les haría en un barco, hacerlos cuando los degollan, cuando los cortan, cuando las cicatrices y todo esto. ¡Gracias! Recordemos que estamos grabando en alta definición y no debe de haber ningún detalle, se debe de ver completamente natural. Ese es el reto, ¿no?, que se vea completamente natural, que no veas a la persona y digas, trae un aplique, ¿no?, sino que tú la veas y digas, es el personaje. Decirlo, la gente de diseño, la gente de peluquería, de verdad ha tenido conmigo una paciencia infinita de que llegue yo, me siente y empiece a inventar toda clase de cosas y me hagan pruebas y pruebas y pruebas. Y tengan la paciencia, ¿no?, de que busquemos un personaje hasta que nos sentimos satisfechos en el sentido de lograr esa individualidad, ¿no?, que tenga su propio carácter, que tenga su propia personalidad del personaje. La mayoría de los peinados son su cabello y con apliques. Y, pues, sí, peinamos los apliques por separado y ahora sí que lo integramos con su cabello y elaboramos los peinados. Como han visto, todo lo que es peinados, la preparación de ellos, las pelucas, el maquillaje, la gente creo que está sumamente involucrada, estamos muy entregados, todos porque creemos en el producto final, todos creemos en Carla. Carla es una gran buscadora de perfección, creo que es una persona con un enorme sentido de la responsabilidad y creo que lo infunde y uno no puede dar menos. En los ojos no llevan nada, 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 nada de color, nada de máscara de pestañas, si acaso la basecita, un poquito nada más cubriendo imperfecciones, blushecito y un poquito de carmex en los labios. Efectos especiales. Efectos especiales. Está allá un barco, vamos a ver qué tal los efectos ahí y en donde hay mucha acción, que es parte fundamental también de esta telenovela. La acción, viene la parte de la acción emotiva, obviamente, de las parejas y de estas cuestiones pasionales, pero también la otra parte, la de la acción física, la de la violencia, la de los espagazos, la de las explosiones. ¡Qué maravilla de poder que a través de una empresa tan importante como Televisa nos den la oportunidad de ser innovadores, de marcar pautas y bueno, una de las pautas importantísimas fue la época, el tema y los piratas. Jamás se había hecho algo así en la empresa y bueno, nosotros nos dan la oportunidad, nos dan el chance, creen en nosotros, de poderlo hacer. Y que la empresa Televisa haya tenido el buen acierto de hacer una cosa de este tipo, que creo que es un orgullo para el país, para México, muestra sus costumbres, muestra un profesionalismo de la empresa en la que yo he trabajado a más de 40 años y cada vez se ha superado más. El otro día oía que alguien decía que las telenovelas como pasión tienen un valor agregado para la empresa, que de pronto van innovando estilos de fotografiar o de dirección como el caso de Mónica Ocarina, ¿no? Que de pronto llega Ale Frutos que es un gran, gran fotógrafo. Y te vas de aquí, en cuanto yo te haga un tío, te vas con ellos ahí, así, así. Comenta y convence al equipo de iluminación de hacer una iluminación determinada, un movimiento de cámaras determinado. Ese valor agregado que lo tiene para la empresa, tú lo puedes empezar a percibir a partir de pasión. Vamos a saber cuál es ese valor agregado porque lo vamos a empezar a ver en otras telenovelas. Para mí es algo digno de que la gente que está al otro lado del mundo vea y observe cada uno de los detalles que muestra esta historia, que muestra este proyecto en su manera en el que está hecho. Sin duda es un producto que se puede exportar y del cual nos tenemos que sentir muy orgullosos como empresa y como mexicanos. Y también para mí ha sido un privilegio definitivamente el que se haya podido editar Crónicas de Pasión, que es el primer libro que habla del trabajo de atrás de cámaras de una telenovela. Y decía Juan Ferrara una cosa, es la primera vez que yo le pido un autógrafo a una maquillista o a un iluminador o a un camarógrafo. ¿Sabes qué? Se me hace maravilloso que pueda vivir eso el día de hoy. Y yo sí te puedo decir que lo he vivido durante muchos años y es maravilloso realmente darle a cada uno de todos los que trabajan para que ustedes tengan en la pantalla este producto, pues las gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Es el personaje más difícil y más entero que he tenido en toda mi carrera. Te quiero, Elisabetta, y siempre estarás en mi corazón. Yo soy antes, Carla antes de pasión y Carla después de pasión. Y la Carla después de pasión es una Carla mucho más tolerante, es una Carla que ha descubierto que yo amo mi trabajo, que me entrego al 100% y que las tormentas, los rayos y las centellas y lo que venga, pues me hacen ser más fuerte y me hacen realmente darme cuenta que para trabajar aquí necesitas mucha pasión, mucho amor por lo que haces. Y bueno, pues hoy estoy segura que yo tengo todo eso, tengo la fuerza para poder ser una productora digna de televisión. Camila Darien a mí me dejó unas vivencias que no creo que se vuelvan a repetir en otro proyecto, sobre todo porque profesionalmente viví cosas muy intensas. Pasión es, pues es lo más importante de mi vida en este momento a nivel profesional porque fue mi regreso a las telenovelas después de, pues muchísimos años de no incursionar en este género y sobre todo en una producción de esta magnitud, de la calidad de las producciones a las cuales ya nos tiene acostumbrados la señora Carla Estrada. Pues es un cambio, es una manera de entrar a otro tipo de papeles. La carrera de un actor siempre es larga, tienes que hacer de todo. Yo tengo una edad en la que ya necesito empezar a hacer otro tipo de papeles. Este me caía, era como anillo al dedo, porque tenía cierta galanura, pero ya entrar adentro de otra tesitura de un actor más serio con otro tipo de conflictos. Y me gustó muchísimo, fue una transición bastante interesante. Bueno, lo profesional yo creo que me deja, pues casi, casi todo, ¿eh? Déjame decirte que yo soy actriz antes que conductora y de tantos años que llevo de actriz, yo creo que sí podría separar mi carrera en un antes y un después de pasión. Para mí mi personaje de Vasco, pues fue increíble. La verdad, aprendí muchísimo como actor, como persona. Me divertí muchísimo, porque tenía escenas de borracho, de mujeriego, cosas que la verdad, la disfruté muchísimo durante las grabaciones. Uy, todo. Mi vida es... Ay, se me ha salido de la garganta. Mi vida es antes y después de Jimena. Me deja muchas satisfacciones, me deja un gran orgullo y, sobre todo, me deja enseñanza y, lo más importante, grandes, grandes amigos. Y a mí lo que me deja esta telenovela es la necesidad de hacer cada vez un producto mejor, de ser mejor actor, de saber que con el equipo, con las fuerzas unidas de todos podemos realizar realmente productos de calidad, historias que le apasionen a la gente, que le muevan algo internamente y que podamos decir, yo lo digo, estoy orgulloso de haber estado en Pasión. Me siento muy orgullosa, muy honrada por pertenecer al proyecto Pasión, que fue un proyecto hecho con muchísima pasión, con toda la calidad, con una gran dirección, por la señora Mónica Miguel, Karina Duprés, gracias, gracias Mónica, gracias Carla, gracias a mi unidad adorada, todos los técnicos, iluminadores, microfonistas, apuntadores, peinadoras, producción, caracterización, peluquería, foro 10, ingenieros, aparte de que sin ustedes esto nunca se hubiera podido lograr, yo les doy las gracias porque durante todo el proyecto de Pasión lo único que sentí fue amor y me sentí cobijada y protegida, gracias, los admiro, los respeto y arriba pasión. Hasta la próxima.